hola pescaditos cómo estamos si me veis así con unos pelos que da miedo y es que llevo desde el día 1 y hoy somos día 5 que no salgo de casa y bueno he salido puntualmente para hacer unas cosas pero os lo puedo explicar perfectamente recordáis que en anteriores vídeos os he dicho que me tomo un medicamento nuevo que es súper guay porque no me hace efectos secundarios ni cosas de esas pues resulta que el efecto secundario que me provoca es que me sube las trans amenazas las trans amenazas son lo que desprende el hígado y en principio es como si una persona alcohólica le sube mucho las trans amenazas y por eso se vuelven con los ojos amarillos y la piel también se pone amarillenta bueno pues resulta que después de hacerme los análisis que cada dos semanas me tienen que hacer análisis me sale un análisis con unas trans amenazas subidas a 200 a 220 entonces me dicen bueno pues deja el medicamento porque no te funciona o sea sí que te puede funcionar pero te afecta demasiado el hígado y te en mucho tiempo pues te hará daño y me dicen vale bueno pues tómate este medicamento que te lo dejamos en la receta yo desde la meba salud como mis datos personales y ya puedo acceder a mi receta y voy compro el medicamento que me costó 11 euros con receta médica se llama resincolestiramina bueno no es muy común a las personas que no le funcione bien el ovallo pues se tiene que tomar este medicamento durante 11 días el caso es que la resincolestiramina esta no me al día de esto como la última vez que me tomé el ovallo y todo esto y los medicamentos que tengo ahora pues no me no me leí los efectos bueno no me leí las las etiquetas estas las contraindicaciones no me las quise leer porque como siempre me dan mal rollo y soy un poco hipocondriaco y me pasa todo lo que pone en las de esto en las etiquetas pues digo pues no me lo voy a leer bueno empiezo a tomármelo y tiene un no es que tenga mal gusto pero tiene sabor a medicamento en forma con él con el agua son 4 gramos que da una especie de masa súper compacta y me lo tengo que beber es lo mismo que cuando te vas a hacer una resonancia no una resonancia no un tag te hacen beber un líquido para que se te vea por adentro bien como actúa y todo eso pues resulta que me cago vivo me cago vivo me siento fatal entre que me duele el estómago tengo ganas de vomitar todos los días todo el día y se tiene que antes de tomarte el medicamento esto se tiene que comer bien para que repose bien en el estómago y el medicamento pues actúe y lo que tenga que hacer en el en el en el cuerpo pues resulta que si no comes bien que es lo que me pasa por las mañanas pues que me como mis galletitas y mi vaso de de coca-cola porque no bebo leche no es suficiente así que durante el día o sea por las mañanas los primeros días que me los tomaba pues me fui me parece que fue a coger uno de los pokémons por la mañana y la volví super mareado con un color súper pálido de cara y bueno que me había dado una blanca sabéis los que fuman porros que a veces pues que funciona un porro como no han comido suficiente les dan a blanca pero se ponen completamente pálidos le dan mareos etc etc pues así estaba yo pero sin fumar el caso es que claro llevo cinco días y en estos cinco días el primer día sí que fui a coger pokémon porque la fiesta el segundo día me quedé en casa porque me encontraba muy mal por el estómago claro tomarte la pasta esa después se sienta en el estómago el caso es que con este medicamento el ovallo pues lo lo pierdes en en los 11 días y el caso es que el ovallo se te queda en el cuerpo durante un año y con esto pues lo que te duran los sobres 11 días bueno el viernes tenía que era una explicación de la fundación de esclerosis múltiple de la de la fem y allí pues me dio un blancazo me puse pálido me tomaron la tensión porque justamente es una de sí una de las enfermeras una de mis enfermeras silvia hola qué tal te saludos aquí y me dio un blancazo brutal me tomaron la tensión me dijeron que no era tensional que no era del corazón así que la única solución que me han dicho es que en vez de tomarme tres tomas me tomé dos tomas después de haber comido bien o sea que a partir del mediodía después de comer me tomo dos sobres y después a la hora de cenar me tomo los dos sobres y mi pastilla de la depresión total que llevo aquí cuatro días pues que tengo mucho dolor de estómago en cuanto me da un poco de ganas de acceder al vientre pues voy y parezco una manga pastelera y esos son los efectos de los medicamentos lo que pasa que no sé qué medicamento me tocará tomar después pero el día o sea cuando se me acaben en principio tenía que acabar el día 11 pero cual no tomármelos todos lo que haré será el domingo por la noche me lo tomaré el lunes me darán análisis el día 12 13 me darán análisis de sangre para ver si expulsado todo el ovallo y si no pues unos días más y siguiendo con los los sobrecitos que valen 11 euros hay 25 sobres espero que me los haya tomado hasta los 25 no tengo que comprarme otra caja porque si no me voy a arruinar y esto tendría bueno el caso es que entra pero imaginaros lo que vale este medicamento sin receta médica bueno pescaditos pues eso ya os explico un poco mi experiencia para desquitarme del del ovallo y nos vemos en un siguiente vídeo chao pescaditos